Una de las cosas que ocurren cuando estamos aprendiendo Es que es difícil tener la sensación de entenderlo todo y que además todo esté naturalizado Os voy a poner un pequeño ejemplo para que entendáis lo que quiero decir Que es el hecho de, por ejemplo con un ritmo, entender dónde van cada una de las notas que están dentro de un compás Por ejemplo, entenderlo de una forma mental o entenderlo de una forma, vale, entiendo cuánto vale cada una de las figuras Y entiendo cómo se tiene que distribuir cada una de las notas dentro del espacio de tiempo Pero sin embargo esa información puede no ser suficiente como para tocar ese ritmo Bien, vale, muchas veces creo que fue uno de los consejos que hemos hecho en este canal Últimamente en esta nueva etapa Que es el hecho de que cantar ayuda mucho a conseguir esa naturalización, digamos O esa visión un poco más subjetiva de lo que queremos tocar Si lo entendemos como música y si entendemos de una forma, aunque sea más subjetiva Donde van cada una de las notas, nos va a ser más fácil desempeñar el tocar eso Como me decía un gran profesor que tuve Si tú puedes tocar, si tú puedes cantar algo, lo puedes tocar Pero si no lo puedes cantar, va a ser muy difícil, prácticamente imposible que seas capaz de tocarlo Vale, esto es un poquito a lo que yo me refiero Es decir, yo creo que debemos pensar en que cuando estudiamos todo esto es un proceso Y es un proceso donde tenemos nuestras fases Viene bien pensar que si entiendo hasta aquí, voy a intentar hacer hasta aquí Y si lo entiendo todo, voy a intentar llevarlo a la práctica Pero si lo entiendo todo, me va a costar llevarlo a la práctica porque no lo tengo naturalizado Es decir, la música, como yo creo que también ocurre a la hora de aprender un idioma Por ejemplo, o cosas así No se trata solamente de aprender conceptos Quizás aprender conceptos es lo menos importante Lo más importante es cómo desarrollamos eso que estamos aprendiendo Y eso en sí es una fase quizás la más importante de todo el proceso de aprendizaje Evidentemente, la una no llega sin la primera Es decir, tenemos que entender las cosas El concepto de las cosas Para luego darle vida a lo que queremos tocar Si no lo hacemos, si no saltamos la primera fase No podremos hacer la segunda fase Pero tenemos que ser conscientes de esas dos fases Vamos a llamarlas de fases De en qué consiste lo que estamos haciendo Porque estamos buscando algo que sea rápido en nuestra cabeza Que lo podamos pensar cada vez más rápido Y para eso es necesario algo de tiempo Yo os animo a que penséis en el estudio como con fases Quizás no llevándolo a una cosa tan metódica Pero sí pensando en Vale, voy a entender hasta aquí Y voy a tratar de naturalizar hasta aquí Y eso puede ocurrir con ritmos Puede ocurrir con técnica O ocurre mucho Y puede ocurrir con cualquier otra cosa Yo la recomendación, como resumen de este vídeo Que os quiero hacer Es que tratéis de pensar en Que las fases siempre llegan Es decir, que os toméis con calma Vuestro aprendizaje Que todo va a llegar Si os vais dando los pasos apropiados Y que los pasos apropiados Se basan en Ir naturalizando Cada cosa que aprendemos No simplemente aprendiendo Los conceptos